Venga le digo es el nuevo programa de la televisión sangileña que cada semana trae nuevas historias y contenido para todos los amantes del arte de la cuentería y aquellos que aún no la conocen pero se enamoran de ella, un producto hecho por talento sangileño para el disfrute de toda la comunidad. Bueno pues el programa nació el 23 de abril, fue una idea que tuvimos, pues la idea era mostrar algo diferente, hacer algo diferente acá en la televisión local, hacer un programa de cuentería y pues por medio de esto pues queremos como llevar algo diferente a sus casas. Con el fin de premiar a sus fieles seguidores, Venga le digo realizó un sorteo para el día de la madre, esta vez la oportunidad es para todos los padres en su mes y los hijos que aún no saben que regalarle al hombre del hogar, Gilder el artista de este programa explica como participar. Y para este fin de semana o bueno para este fin de semana vamos a tener otro concurso que es el especial del día del padre, este concurso va a consistir en seguir unas cuentas en Instagram y etiquetar a tres personas en un comentario de Facebook. Y pues tenemos el detalle que viene siendo una sorpresa de la empresa Mágico Amor, Raya Piso Sangil y una sorpresa por parte del programa, por parte de nosotros, por parte de Venga le digo. Para mayor información podrán encontrar este especial del día de los padres y todos sus programas en la página de Facebook de STV Televisión Sangil. La invitación es a seguir apoyando este espacio que cada semana seguirá narrando nuevas historias porque en Sangil hay mucho talento. Bueno y pues yo les hago la invitación ya que pues este programa es de Sangil, es realizado por sangileños y pues intentamos hacer algo diferente cada ocho días para que a ustedes les guste. Así que pues yo espero que nos sigan apoyando porque hasta el día de hoy el programa ha tenido una acogida muy buena tanto en las redes sociales como en sus casas. Y espero que se apunten en el concurso, realmente el concurso va a estar muy bueno, vamos a tener una sorpresa muy bonita para el papá ganador. Y agradecerles, agradecerles por realmente el apoyo, por la acogida que nos han dado y pues esperamos seguir haciendo cosas mejores para ustedes.